desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a hablar de la raza chamo todos estos ejemplares los pudimos grabar en el concurso nacional de avicultura de jerez de la frontera y hoy vamos a conocer un poquito más esta raza la raza chamo es una raza japonesa procede del combatiente malayo y pasó de tailandia a japón donde allí se seleccionaría como una raza combatiente llama la atención lo verticales que son los grandes y los fuertes su pluma es un tipo de plumaje ceñido muy pegado al cuerpo corto y a la vez duro fijaros si el chamo es una raza grande que el gallo puede llegar a pesar un mínimo de cuatro kilos y la gallina la hembra un mínimo de tres los huevos de esta especie también son unos huevos con un peso con un mínimo de 55 gramos y la cáscara de color pardo los gallos chamo son conocidos por su fuerte temperamento y su disposición inmediata para el combate lo que los convierte en una raza popular en competiciones de peleas de gallos en su país de origen en japón son reconocidos como patrimonios naturales de la nación en el año 1941 el gobierno japonés implementó medidas legales para proteger la raza de una inminente extinción actualmente el chamo se encuentra en la lista de prioridades de conservación también hay que decir que para criadores amantes de la avicultura esta especie también es criada de forma ornamental para seguir manteniendo una de las razas de gallos y gallinas más grandes que existen por completar un poco más la información en latinoamérica la popularidad de esta raza ha crecido bastante al incorporarla en cruces destinados a mejorar las condiciones físicas de los gallos de pelea de allí en países como méxico y algunos otros de sudamérica estos gallos esta raza sigue siendo altamente valorada incluso por deciros algo más en brasil destaca una variante exclusiva que además se la conoce como el chamo brasileño con todo esto en el vídeo de hoy hemos conocido un poquito más acerca de esta raza chamo presente en el concurso nacional de avicultura de jerez de la frontera y después de indagar y buscar toda esta información lo cierto es que cuando fuimos a esta exposición verlos en persona la verdad es que se confirma todo esto que hemos comentado anteriormente anteriormente en el vídeo su tamaño su fortaleza y sobre todo también esa posición erguida en fin desde marchena sevilla andalucía el protagonista de nuestro canal en el día de hoy ha sido la raza chamo abrazad chau abrazad chau la verdad es que se ha sacado marcado a mi Gracias.